¡Vamos! Chepe, soy Verónica. Estoy en... en el lugar en donde me secuestraron y estuve con estaba. Lo dejé esposado. Nos vemos. José, pero... Perdóname, no era mi intención. Gritarte ni... Perdón. Nunca me vas a creer que te amo, ¿verdad? José, estoy todo el día en la calle pensando en ti, en... en venir a verte y... vengo y te encuentro viendo el video de... Gustavo, ¿qué quieres que...? No te imaginas lo que es estar sola en esta casa todo el día. Lo único que ves son cuatro paredes. Ahora trata de pensar un minuto. Lo que es saber que estás muerta para todos. Que no vas a poder ver a la gente que quieres. Ni entrar a tu casa, ni tocar tus recuerdos, ni nada de lo que era tuyo. Ahora piensa lo que es salir a la calle. Y que cada hombre o mujer que pasa piensas que te va a matar. Cuando puedas imaginarte todo esto, Fruela, vas a saber lo que siento. Y lo que es amar con toda tu alma a la persona que te condenó a este horror. Susana. Te amo. Te amo, hija. Te amo, hija. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Discúlpeme Es que era una proveedora Y parece que el contador le dio un cheque equivocado Y bueno, no, no estuvo contenta hasta que no le dio uno personal Bueno, ya arreglé las... No te preocupes, no tienes que explicarme nada Sí, no, es que son cosas de negocio ¿Quieres algo? ¿Un postre? No, gracias No te he dado, no te saludo Tranquilo, se va a acabar No, es mercancía Estás muy rápido Mamacita, ese es el de hombres Tatecito Tony, vengo a hablar contigo ¿Qué quieres? Pues quiero explicarte todo y decirte por qué hice lo que hice Lo hiciste porque eres una fresita estúpida Por eso Y porque así te vale mandarme a la goma Mira, mira, insultame lo que quieras Pero escúchame No tengo nada que escucharte, Claudio Se acabó En serio Ya no te quiero ver Ya no quiero que me andes buscando donde yo estoy Ya se acabó Ya entendí todo lo que tenía que entender El que no está entendiendo eres tú ¿Cómo estás aquí? Es el baño de hombres Vete, ándale, vete Vete, vete, vete Suéltame Ya vete Ya, ya, déjame Ya te lo dije Hay que tratar mal a las viejas Así regresa más rápido Bueno, y no me has dicho a qué cambios te refieres Antonio Hola Ya te escuché Son cambios positivos para ti, para Tony Para todos Además, María Te ves tan hermosa ¿Sí? Es la verdad, créeme María Eres la mujer más encantadora que conozco Estoy feliz y orgulloso de tener un hijo contigo ¿Durmas? Debe Se te ofrece algo más porque ya me quiero ir a dormir Eso Hasta mañana, refugio Hasta mañana Ay No se te vaya a olvidar que mañana a las ocho de la mañana tienes desayuno con el presidente Hasta mañana Hasta mañana Con el presidente Ajá Ahora te cuento Discúlpame un segundo Hola Hablas al celular de Verónica Vega Por favor, déjame tu mensaje Gracias Traté de advertirte que Verónica te estaba buscando Pero no te encontré ¿Qué pasó? No pasó nada No todo Eso todo Ya sé que no es consuelo Pero Comprobé que Scorpión está vivo Uno de los matones que nos dejaron Confesó que no sabe quién es Pero que está seguro que el secretario no es Scorpión Scorpión Voy a matar con mis propias manos Ya voy ¿Puedo pasar? Por favor, me lo pasa ¿Qué pasó? Que ya sabes que soy muy mecia Que volví a ver a Gustavo ¿Y ahora qué te hizo? Es que ya no quiero estar sola No sé cómo le voy a hacer Para enfrentar todo esto sola Ya ¿Por qué no renuncias? ¿Por qué no huimos? ¿Por qué no podemos ir a algún lugar donde podamos vivir? Solos Con una vida normal Mi amor Ya te he dicho que yo no puedo dejar a mi jefe Tengo una deuda con él Una deuda muy fuerte Le debo lealtad Claro, le debes más lealtad a él Que el amor que me tienes a mí, ¿no? No, amor No, sí Porque si no, no me tendrías aquí Y viviríamos esta vida de pánico Nada más porque tú no quieres renunciar con tu jefe Susan, entiende que ahora Más que nunca estaríamos en peligro si intentamos furir Mi jefe ahora tiene Tiene más poder, mucho más ¿Pero por qué? ¿Quién es? No me preguntes Lo único que puedo decirte es que no habría un lugar en el mundo en el que estaríamos a salvo de él Mi chiquita Te prometo que voy a intentar hacer las cosas mejor para ti Vamos a salir de aquí Vamos a... ¿Qué te parece que mañana vayamos a pasearnos en el coche? Vamos a comer algo fuera ¿Está bien? Mi amor ¿No? ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién es este tipo antes? Oye, espera, no, no, no le hagas caso. Espérate, Tony, cállate, Tony. No le hagas caso. Ya. ¿Quién es este tipo? ¿No me dijiste que era una pericita? ¿Y ya no me quieres ver y que todo se acabó? ¿No? Tú no tienes ningún derecho a decirme nada, Tony. Déjame en paz. ¿Sí? Vamos. ¡Suelte! ¡Cállate!